Mi nombre completo es Braulio Ramírez Cervantes, la carrera que estoy estudiando es Administración de Empresas y estoy en el segundo semestre. Pues un licenciado de Administración de Empresas es el encargado de ver que todas las áreas de una empresa funcionen de la manera correcta, danos los mejores resultados. Mi primer acercamiento con la EBC fue cuando iba por, ahora sí estaba en el carro, y escuché en la radio la Escuela Bancaria Comercial Llega a Mérida y me impactó mucho porque yo ya había escuchado hablar de esta escuela y ya había escuchado que era una de las mejores escuelas de negocios y ese mismo día fui a pedir informes y ese mismo día me inscribí. Cuando yo terminé y finalice mi carrera voy a estar lo suficientemente preparado y bien respaldado por una institución como la EBC para poder demostrar todas mis capacidades en cualquier empresa y lo que me gusta mucho es que no hay esas barreras entre profesor y alumno sino que estamos, somos, somos, ahora sí que los dos somos estudiantes porque él aprende mucho de nosotros los estudiantes y nosotros también tenemos mucho que aprender de los maestros y te das cuenta que en un futuro cuando tú termines la carrera vas a necesitar un poco de tus amigos con los que estudiaste porque tal vez estudias una carrera diferente a ellos pero tú no sabes lo suficiente como ellos se especializaron en otra carrera.